Ella vive una canción de un amor que viene y va Ella trata de gozar aunque el corazón le duele más Es una historia como otra Y la otra es otra historia más Yo los miro y comprendo que todo tiene su presión Yo los miro y respiro estoy en la vereda del frente al fin Qué bueno sería que el amor nos una a todos Que los celos y las mentiras no corrompan más la vida Qué bueno sería que desde ahora al día Tenga paz y alegría para continuar la vida Conto los segundos para hacerle la llamada Él dijo no puedo escucharte estoy manejando Sus lágrimas cayeron y no entiende que está hasta las manos Se repiten las historias de todos los días Yo los miro y comprendo que todo tiene su presión Yo los miro y respiro estoy en la vereda del frente al fin Qué bueno sería que el amor nos una a todos Que los celos y las mentiras no corrompan más la vida Qué bueno sería que desde ahora al día Tenga paz y alegría para continuar la vida Nadie ama para amar Nadie ama para amar Nadie ama para amar Nadie ama para amar No, 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 no Monstruo 2 Altyaz Gracias por ver el video.